Mándale, escuchá Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor Te mírame mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizado por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Mándale ¡Vamos! ¡Onta sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Buenas noches, Eva! ¡Eso! ¡Arriba, todo, todo, todo! La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que antes de hoy Ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas Te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Dice Ya no pagando por las calles No sé dónde ir Desorientarte con putito No sé qué hacer Y fue lo único que hago Es pensar en ti Este corazón La vida está llamándote Y en la mente Y me tenés tan claro Que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que ahora te falta Tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Al río Costa de Lula Dulce mi corazón Eso es La manito pa' arriba, arriba, arriba Onda Y soñar Manda yo Escucha Siempre va a ser así Toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate y yo no quiero No, por favor Mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Manda Música 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 Música